Hemos licitado, estamos por empezar la semana que viene, una obra de repavimentación de cuatro cuadras con recambio de toda la red cloacal. Son cuadras que se hicieron hace 10 años con asfalto y la verdad que están totalmente destruidas, prácticamente intransitadas, muchas de ellas hasta con brosa arriba. Entonces se decidió hacerle un recambio con hormigón armado. Y también las cloacas que pasan por ahí es una obra que ya tiene más de 30 años, que está hecha con el caño de cemento. Una obra que ya está vencida en los plazos de duración, entonces nos pareció muy irresponsable de hacer el hormigón arriba de eso, entonces también se planteó todo el recambio de la red cloacal, lo cual es una inversión de alrededor de 2 millones de pesos más en esas cuadras. Una inversión que no se ve pero que va a durar muchos años. Y que va a durar muchos años, sí, sí, una inversión que no se ve, así que una obra que va a andar entre los 8 y 9 millones de pesos, totalmente con fondos municipales. Así que bueno, la obra más importante que tenemos en este primer monto, en este primer semestre. Y después estamos poniendo en valor algunos paseos que tenemos. Tenemos un muy lindo corredor verde nosotros, que está formado por el viejo parque Mercedita, que es el parque cuando todos nosotros éramos chicos, el anfiteatro municipal. Enfrente está el predio del Polideportivo y después está la Reserva Natural. Bueno, en parte del predio del Polideportivo está armando un paseo, que le llamamos el Paseo de la Cañada, donde estamos poniendo churrasqueras, mesas, que esas mesas queremos resaltar que están hechas con material reciclado, que tenemos un convenio con la empresa Cuanta de Paranado, donde entregamos todo, todo no, pero parte del material que se recicla en nuestra planta de reciclaje y ellos nos pagan con, como en este caso con mesas, con juegos de paraparque, toda cosa hecha de plástico reciclable. Así que bueno, hoy ya va a estar para utilizar parte, nos falta la parte luminaria, la parte de baño, pero ese primer paso ya está para que lo usen los marigrandenses, un espacio que nos debíamos, no teníamos un lugar así en Marigrande, donde se puede ir a comer un asado y un parque donde se pueda pasear así. Tenemos cuatro clubes en Marigrande, un club de pescadores y tres clubes deportivos, dos con mucha historia, que es Club Atlético de Marigrande, que es el más antiguo, Litoral y ahora una nueva asociación que creo que tiene 10 años, que es Club Atlético Diego Maradona. Siempre trabajando mano a mano, codo a codo, viendo qué necesidades tienen, eso es común en nuestras localidades, donde son clubes donde realmente se mantienen por el esfuerzo de muchos socios, el trabajo de las comisiones, no son clubes que se puedan subsistir con la cuota societaria, es distinta la realidad de una ciudad, así que siempre hay necesidades, siempre apoyándolo en lo que se puede, también los fondos municipales para eso son limitados, pero dentro de nuestras medidas siempre estamos acompañando en la gestión y en los desarrollos que tienen. En cuanto a viviendas, ¿hay espacio para trabajar conjuntamente con el IAPB? Mira, tenemos donados en este momento dos espacios al IAPB, uno son para nueve casas, que ya estuvieron licitadas a fin del 2019, después cuando arrancó la pandemia se paró, las volvieron a licitar ahora a principios del 2021, porque ya los precios estaban un poco vencidos, la comunicación que tenemos con la gente del IAPB y con la empresa, están esperando el adelanto financiero para empezar esas nueve casas, y hace un mes y pico atrás se le formalizó otra donación de nueve lotes más para un barrio policial, así que eso todavía no está licitado, y de parte del municipio estamos trabajando, que la semana que viene empezamos con la construcción de la primera casa del Círculo Cerrado de Vivienda, vamos sorteando dos casas ya, estamos por arrancar a construir la primera, viene bien, tenemos comprado ya materiales para más de tres casas, así que era algo que nos habíamos comprometido en la campaña, hacer un Círculo Cerrado, sabemos que no es para, que es para un sector de la sociedad, pero es lo que puede aportar el municipio a solucionar el problema habitacional, que es uno de los problemas serios, que no es solamente de María Grande, sino de toda la provincia, ¿no? Y también implementamos, cambiamos un poco el sistema que tenía la municipalidad con la entrega de lote, antes era una entrega de lote gratuito, y por decisión del intendente, más que nada, o del ejecutivo de turno, nosotros decidimos hacer una venta de terrenos sociales, que les hizo muy buen precio, a través del sorteo, por el grano público, nos armó un registro, se puso requisitos de quienes podían ingresar, ¿no? Por nivel de ingreso, por residencia a la localidad, y después como teníamos 35 lotes y teníamos como 180 inscriptores, hizo un sorteo con bolillero a quien le tocaba, la verdad que nos dio buena satisfacción, estamos trabajando en conseguir un nuevo lote para seguir con esta metodología.